Música Ellos vienen como siempre a mi buscando lío Pero ya saben que no, que yo no estoy puesto pa' crío Y si tienen tanta envidia pues están jodidos Porque me importa una mierda y yo sigo yendo a lo mío Ellos vienen como siempre a mi buscando lío Pero ya saben que no, que yo no estoy puesto pa' crío Y si tienen tanta envidia pues están jodidos Porque me importa una mierda y yo sigo yendo a lo mío Eres el típico chiquillo que presume de meterse M.M. lasañitas que cuentas pero cojones no tienes Pierdo los papeles hablando de personajes Que se esconden bajo un traje pa' parecer más malaje Quieres que estos te respeten pero tú nunca respetas Buscas joder a los demás porque no tienes ni meta Si te inquietan las verdades mejor cambia de persona Porque tú ya decepcionas, casi mejor se abandona Ellos vienen como siempre a mi buscando lío Pero ya saben que no, que yo no estoy puesto pa' crío Y si tienen tanta envidia pues están jodidos Porque me importa una mierda y yo sigo yendo a lo mío Ellos vienen como siempre a mi buscando lío Pero ya saben que no, que yo no estoy puesto pa' crío Y si tienen tanta envidia pues están jodidos Porque me importa una mierda y yo sigo yendo a lo mío Los problemas te los dejo socio, dame soluciones Pa' calmar el nerviosismo que yo siento en ocasiones Cuando escucho las canciones de todos los bobolones Baratas imitaciones, todos quieren ser mis clones Pero es que mi voz es única, yo tengo la genética Pa' que nenas me escuchen y se pongan todas frenéticas Quizás te falta ética, a mí me sobra práctica Cuando fanáticas enseguida pidan mis partes rápidas ¿Y qué quieres que te diga? Te las diste de rapero Pero no sabes que la movida de IV está primero Soy calculador y frío, 20 grados bajo cero Mejor no te des la punta porque aquí nadie es de acero Quiero que me escuchen sin importar las edades Que me paren como en Santa Cá estando de carnavales Que me digan brother como tú, si que no hay dos iguales Un saludo pa' esa gente, ustedes si son reales Ellos vienen como siempre a mí buscando lío Pero ya saben que no, que yo no estoy puesto pa' crío Y si tienen tanta envidia pues están jodidos Porque me importa una mierda y yo sigo yendo a lo mío Ellos vienen como siempre a mí buscando lío Pero ya saben que no, que yo no estoy puesto pa' crío Y si tienen tanta envidia pues están jodidos Porque me importa una mierda y yo sigo yendo a lo mío Y aunque inventen, no sé si lo que pretenden es joderme Solo se prenden en fuego porque no pueden ni verme Y si sienten que molestan de verdad no es suficiente Porque ustedes no son alguien mejor, tenganlo presente Y aunque inventen, no sé si lo que pretenden es joderme Solo se prenden en fuego porque no pueden ni verme Y si sienten que molestan de verdad no es suficiente Porque ustedes no son nadie, mejor tenganlo presente Con la gorrita New Era seguimos la carretera Comandando en el estilo maleantoso tiraera Estiloso como Ñengo, verdadero como Lele Y que ya hay el más cabrón pa' que pierdan los papeles Si, como es peri, como es Estamos sonando, no se hagan los sordos ok Ellos vienen como siempre a mi buscando lío Pero ya saben que no, que yo no estoy puesto pa' crío Y si tienen tanta envidia pues están jodidos Porque me importa una mierda y yo sigo yendo a lo mío Ellos vienen como siempre a mi buscando lío Pero ya saben que no, que yo no estoy puesto pa' crío Y si tienen tanta envidia pues están jodidos Porque me importa una mierda y yo sigo yendo a lo mío